Nunca imaginé cuánto Dios me ama Mi Dios ha sido bueno en todo tiempo Ha sido bueno conmigo ¿Cómo podré pagarte si todo lo que hay En el cielo y la tierra es tuyo Señor? Jesús te amo Eres todo para mí Jesús te amo Es por ti que salvo soy Y reconozco que todo se lo debo a Él Aún en el desierto tú eres Dios Eres impresionante Te amo a Jesús Mi Dios ha sido bueno en todo tiempo Ha sido bueno conmigo ¿Cómo podré pagarte si todo lo que hay En el cielo y la tierra es tuyo Señor? Jesús te amo Eres todo para mí Jesús te amo Es por ti que salvo soy Y reconozco que Todo se lo debo a Él ¡Gracias! 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 Gracias.